Muy buenas a todos, bienvenidos a Va de Fútbol y hoy estoy aquí para hablar sobre el fichaje o posible fichaje de Neymar por el Barcelona Están todos locos de la cabeza Esa es mi opinión No lo entiendo Neymar se va del Barça en 2017 para ganar protagonismo Un protagonismo que en el Barcelona no ha tenido ¿Por qué? Porque estaba la sombra de Messi El segundo año de Neymar con el Barça es brutal Gana el triplete 2015 con Luis Enrique Nos engaña a todos diciendo que se va en busca de protagonismo cuando el mundo del fútbol sabe que no es así que se va en busca de la pela, de dinero Se va por la puerta de atrás y aún así los aficionados quieren que Neymar vuelva Es un gran jugador, no te lo discuto pero lo que hizo en su día no se olvida Los aficionados del Barcelona La mayoría de aficionados parece que sí Que quieren que Neymar vuelva a vestir la camiseta del Barcelona No lo entiendo Sinceramente no lo entiendo Se va al Paris Saint Germain Tira por la borda su carrera deportiva Así de claro Son dos años tirados al váter Porque Neymar no ha conseguido nada A nivel individual no ha conseguido nada A nivel de equipo no ha conseguido nada A nivel de selecciones no ha conseguido nada ¿Qué ha conseguido? La pela El dinero Después de estos dos años de Neymar tirados por la borda Repito Su peor momento deportivo Llega el jeque árabe El jeque Todopoderoso Diciendo Que sí, sí, sí Que está dispuesto a vender a Neymar Por 300 millones de euros Pero estamos locos de la cabeza O sea Neymar en su mejor momento de su carrera Se marcha al Paris Saint Germain por 222 Y ahora Cuando es un desastre de jugador Lo quieres vender por 300 millones Pero es que estamos locos O sea Estamos locos No, no Si no tienes los 300 millones No pasa nada Me das 100 Me das también a un tití Me das a Dembélé Me das a Gautinho Sí, hombre Lo que usted quiera Señor jeque Lo que usted quiera le voy a dar Pero lo mejor de todo Es que la directiva del Barça Se lo está pensando Pero, pero ¿Qué clase de triquiñuela es esta? O sea ¿Vas a querer fichar? ¿Vas a volver a quitar? ¿Quieres fichar a un jugador Que te ha hecho lo que te ha hecho? ¿Te vas a gastar 100 millones? ¿Y vas a vender a 4 de tus mejores futbolistas? ¿Pero qué locura es esta? Vuelvo a repetir ¿Qué locura es esta? ¿Pero qué locura es esta? ¡Por Dios! Ahora Neymar Neymar Se equivocó de su error Ha pedido perdón Ha pedido perdón al Barcelona Es un secreto de Barcelona Es un secreto a voces De que el francés Pues va a vestir la camiseta del Barça Esta temporada El fichaje de Neymar Sería una locura Juntar en un mismo vestuario A Messi A Neymar A Luis Suárez A Griezmann Mucho gallo En un mismo gallenero No sé si me explico Eso va a ser un cóctel molotov De envidias De celos De protagonismo Y esto va a acabar Con Con la explosión Del Barcelona Como club Lo podemos ver En muchísimos casos En muchísimos casos De clubes Donde esto ha pasado Sin ir más lejos El Madrid de los Galácticos Del Dos mil Dos mil cinco Por ahí Dos mil cuatro Dos mil cinco Que ficharon a todos los Galácticos Beckham Roberto Carlos Toda esta gente ¿Qué consiguió el Madrid de los Galácticos? Nada ¿Por qué? Porque tú no puedes Coger Un tío Que has pagado Una cantidad de dinero Abismal por él Y sentarlo en el banquillo Porque si el tío dirá Has pagado por mí Lo que no está escrito Para sentar en el banquillo Yo me llamo Griezmann Me llamo Suárez Me llamo Dembélé Me llamo quien sea ¿Cómo vas a tener un tío así en el banquillo? Crispación Tensiones Envidias Enfados Y eso es lo que va a llegar Eso es lo que va A ocasionar El fichaje de Neymar Nada más Ya está claro Que no me gusta El fichaje de Neymar Con este vídeo Pues Lo demuestro Y Y nada Yo creo que El Barcelona se equivocaría Fichando a Neymar Así de claro Bueno gente Hasta aquí el vídeo Dejad vuestros comentarios Aquí abajo Que lo queremos leer Y nada Un abrazo Y viva el fútbol Y viva el fútbol